Queridos hermanos y hermanas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El tema de la liturgia de este domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario, en el ciclo C, es la misericordia y perdón de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, la misericordia era la cualidad de Dios más atrayente para el pueblo de Israel. En la primera lectura, hemos visto al pueblo de Dios cometiendo un gran pecado, adorando y danzando ante un becerro de oro. Dios, gravemente ofendido, quiere acabar con ellos, pero Moisés suplica al Señor que tenga misericordia, y Dios perdona al pueblo en atención a las súplicas de Moisés. El texto evangélico, que consta de tres parábolas, nos habla sobre la compasión y misericordia de Dios con los pecadores. Cristo ha venido a buscar a los pecadores y a aquellos que se habían extraviado y que parecían perdidos. Jesús, Jesús, narra las tres parábolas de la misericordia, y en la primera parábola, habla de un pastor que se le perdió una oveja, y va en busca de ella, hasta encontrarla. Y al encontrarla, la carga en sus hombros y la regresa al rebaño lleno de alegría. En la segunda parábola, habla de una mujer, que tiene diez monedas y pierde una, y para buscarla, enciende una lámpara, y barre con mucho cuidado la casa, hasta encontrarla. La tercera parábola, es ya muy conocida por todos nosotros. Es la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va de casa, y después de todas sus desgracias, se decide regresar a casa. Y cuando llega, sale su padre, lo abraza, y lo cubre de besos. De este modo, Jesús, nos está diciendo, que Dios es amor. Dios, es caridad. Las tres parábolas, nos están hablando, de la alegría de Dios. El Papa nos dice, Dios es alegre. Interesante esto, dice el Papa. Dios es alegre. Y se hace, el mismo Papa se hace la pregunta, ¿y cuál es la alegría de Dios? Dios, nos dice el mismo Papa, la alegría de Dios es perdonar. La alegría de Dios es perdonar. Es la alegría de un pastor, que reencuentra a su oveja. La alegría de una mujer, que haya su moneda. Es la alegría de un padre, que vuelve a acoger en su casa, al hijo que se había perdido. Que estaba como muerto, y ha vuelto a la vida. Ha vuelto a casa. Dice el Papa, aquí está todo el Evangelio. Reitera el Papa, aquí. Aquí está todo el Evangelio. Está todo el cristianismo. La misericordia de Dios es lo único que nos puede salvar. A todos los hombres y mujeres, y al mundo entero, del horrible cáncer que es el pecado. El pecado moral, el mal espiritual, el mundo. Todos nosotros tenemos la gran necesidad de volvernos a Dios. Reconociendo que no somos justos, sino pecadores. Y por lo tanto, necesitamos de su misericordia. Necesitamos llenar nuestro corazón de misericordia. De la alegría del perdón. Porque solo así, estaremos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. De lo contrario, aunque observemos todos los preceptos, de nada nos serviría. Porque es el amor lo que salva. No la sola práctica de los preceptos. Es el amor de Dios y al prójimo lo que da cumplimiento a todos los mandamientos. Cumplir los mandamientos, sin el amor a Dios y al prójimo, no sirve de nada. Es ley muerta, letra muerta. Esto no lo entendían los fariseos. A Jesús lo criticaban los fariseos y los escribas, porque se juntaba con publicanos y pecadores. Porque les permitía acercarse a Él y convivía con ellos. Era algo que según la ley, no debía realizar, porque se contaminaba, se manchaba del pecado. Esto lo hacían porque se creían buenos y fieles cumplidores de la ley. En cambio, Jesús les habla de la alegría de Dios cuando encuentra lo que se había perdido. Y por eso, les narró tres parábolas con las que describe a Dios misericordioso, dispuesto siempre a perdonar. Dios a veces busca a quien se ha perdido y a veces espera a quien se ha alejado. Dios perdona porque es misericordioso. Dios está siempre dispuesto a darnos su perdón. Cuando nos alejamos de Él y cuando nos acercamos y nos dejamos encontrar y abrazar por Él, cuando decidimos volver a casa, cuando reconciliados de nuestros pecados, de nuestra condición de pecadores, nos decidimos a cambiar de vida, Dios nos da un abrazo de amor, de paz. Por esto, también nos comprometemos a perdonar a los que nos han ofendido, como lo decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos hagamos como los escribas y fariseos, retratados en el hijo mayor de la parábola, que no sabían ni querían perdonar a los pecadores. Hermanos, es posible que los que participen en la misa dominical solo escuchen las dos primeras parábolas. Por eso, yo les aconsejo que lean en su casa todo el capítulo 15 de San Lucas para entender mejor este mensaje de Jesús. Y a partir de hoy, cuando alguien nos pida que le perdonemos, digámosle, yo te perdono porque Dios nos perdona. Renovando esta tarea con la recepción del cuerpo y la sangre de Jesús. que así sea, que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!